Franco Pincelote, el fundador de la Fundación Autismo El Ayer y El Hoy, que hoy nos va a estar compartiendo, la verdad, lo que es la función de la Fundación Autismo El Ayer y El Hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a Franco Pincelote. Franco, bienvenido, buenos días. Buenos días, Max. Las felicitaciones para ti, Max, y por supuesto, a tu ritmo, tu música. Max, realmente la alegría es inmensa poder escuchar nuevamente y gracias por brindarnos un espacio informativo a la Fundación Autismo El Ayer y El Hoy. Max, tú eres miembro de esta fundación, de estos proyectos, no solamente de la fundación, sino también del libro. Max, hago un paréntesis a todo esto para felicitar a todos tus oyentes. Sabemos la importancia de tu programa y todo el área de la bahía. Ya estoy seguro, estoy seguro, paulatinamente y muy pronto, todos estarán al lado tuyo, al lado de tu programa, tu ritmo, tu música. Una vez más, el agradecimiento a tu ritmo, tu música. Para la redundancia, Max, mira, la Fundación Autismo El Ayer y El Hoy se fundó hace cuatro años. La idea es llevar tecnología a los niños de condiciones especiales. Tú y todos los amigos en la de la bahía, allá en California, y ya estamos cruzando fronteras, llevando proyectos, Max, esta fundación, llevando tecnología a los niños de condiciones especiales. Sabemos la necesidad, Max, de las escuelas. Sabemos la necesidad de estos niños especiales de poder pensar en el futuro. Y si no pensamos en el futuro, ellos tenemos que pensar llevándole tecnología a estos niños, repotenciándole las aulas a estos niños especiales. Max, tú sabes que ellos necesitan, tienen sueños y esperanzas para un futuro. Por eso la Fundación Autismo El Ayer y El Hoy, tú y todo el área de la bahía, año tras año nos apoyan para organizar eventos y poder llevar tecnología, llevar computadoras, preparar todos los que estos niños necesitan a las escuelas de niños especiales. Me siento muy orgulloso. Por eso, Max, el agradecimiento a ti, a tu ritmo, tu música. Durante muchos años siempre han puesto su grito de arena, nos han ayudado. Tú, especialmente, Max, siempre has estado dispuesto para poder ayudar a la Fundación. Por eso, Max, la Fundación está contigo, Max. Ahora, ayer y siempre, al lado tuyo, por tu profesionalismo y por tu lindo programa. Max, acuérdate, tenemos un libro, un libro donde Naminda Ramos, por la vida de Giovanni, que es inspiración, mi hijo, que sigue progresando y esto motivando a nuestra comunidad de poder seguir adelante. El libro se mantiene en la vía Amazon y en varias tiendas, que lo vamos a hablar posteriormente, si te gustaría. Max, realmente me siento muy emocionado. Realmente siento lo mismo que tú puedes sentir, otra vez volver al aire. Me siento muy emocionado y le agradecimiento una vez más a ti por vinarnos en este espacio, en tu programa, tu ritmo, tu música. Max, un abrazo a la distancia. Estoy seguro que todos los domingos, especialmente el próximo domingo, vamos a empezar a llevar esta información a los padres para poder darle esa fortaleza, esa fe, para poder ayudar a los niños de condiciones especiales. No solamente a los niños autistas, Max, sino a los niños de condiciones especiales. Max, una vez más, gracias. Y los mejores deseos para ti. Estoy seguro que tu ritmo, tu música va a seguir avanzando, va a seguir creciendo y te felicito, porque de ayer te vi esa energía que siempre tienes tú y eso me alegra bastante. Max, un abrazo y un abrazo muy grande y las felicitaciones. Le pido a toda la comunidad del área de Bahía que sintonice tu ritmo, tu música. Gracias, Max. Bendiciones. Maestro, muchísimas gracias. Aquí lo vamos a tener todos los domingos a las 11 de la mañana para que no se pierdan esta información. Franco Pincilotti, fundador de la Fundación Autismo en la IRLO. Y le agradecemos muchísimo, Franco, de verdad, por el tiempo, por brindarnos toda esta información que es muy necesaria y tocar el corazón para que también podamos ayudar a estos niños y jóvenes que tanto nos necesitan. Gracias, Max. Y nada más para terminar, feliz domingo para todos tus oyentes y una vez más apelo a todas las amistades de nosotros para que nos unamos siempre todos los domingos a partir de las 10, 11 de la mañana, pues estén pendientes de tu ritmo, tu música. Salud, bendiciones. Bye, Max.